Ay, 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 ay Tú me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos Mejor esquivo el polvo, no quiero caer de nuevo en esa foto De locura, hipocresía total ¿Quién puede hablar del amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor, ¿quién puede hablar del dolor? Paga la fianza, pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro Esa no voy a ser yo No, esa no voy a ser yo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay